¿Qué es el consumo y el cultivo de hongos comestibles y medicinales en Argentina? Bueno, nosotros iniciamos en 2015 con la intención de promover el consumo y el cultivo de hongos comestibles y medicinales en Argentina porque, bueno, es un alimento que tiene muchos beneficios para la sociedad porque genera no solamente una excelente nutrición, sino que además aporta sustancias bioactivas que mejoran la salud de las personas pero en su producción también aprovechamos recursos disponibles que serían desechos, ¿sí? de la agroindustria o de la industria forestal, así que en ese sentido hace una mejora al medio ambiente y permite generar ingresos a las familias o una producción que es relativamente sencilla y que se puede hacer en pequeños espacios con inversión muy baja y con costos muy bajos, así que... Hablamos previamente en la entrevista de dos cuestiones, una tiene que ver con la sustentabilidad y otra con la posibilidad de un negocio y una cuestión concreta que, me decías, una vez que se empieza a... la primera cosecha es al mes, digamos, una vez que se empieza a trabajar, digamos, en el cultivo Sí, aproximadamente en un mes, mes y medio ya estamos obteniendo la primera cosecha que se puede comercializar la verdad que en ese sentido es fantástico porque enseguida ya se empiezan a ver los resultados económicos de una actividad que se puede desarrollar con muy poca inversión, ¿sí? aprovechando espacios disponibles y como te decía, materiales que serían residuos de otras industrias que se pueden tomar y transformar en un alimento saludable y naturalmente medicinal y después cuando igualmente terminamos nuestra producción de hongos, el residuo que generamos también se puede encadenar para darle un nuevo uso también, o sea que desde ese punto de vista es totalmente sustentable Bueno, ¿y el cultivo hidropónico también sería aplicado, digamos, aplicable? Claro, no, en este sentido la hidroponía no se puede aplicar a los hongos porque no pueden crecer en un medio líquido, digamos, como tal Necesitan en general de materiales que tienen como componentes la lignina y la celulosa que son materiales de origen generalmente vegetal Bueno, y cuéntanos, Sandy, sobre las propiedades, sobre lo que significa este alimento incorporarlo a la alimentación cotidiana, más allá del cultivo como una fuente más se está trabajando sobre la soberanía alimentaria acá en la provincia y bueno, en ese sentido también tenemos que ver lo que trae este alimento Excelente fibra dietaria, son bajos en sodio, bajos en azúcares y además no contienen gluten, que es también otro de los aspectos fundamentales de los hongos donde pueden consumirlo todos los hongos La verdad que es una cuestión por descubrir todavía Claro, sí, falta además mucho por investigar pero es excelente que todo lo que se ha hecho también atrás podamos conocerlo y dentro de todas esas propiedades nutricionales que tienen tienen toda otra parte aún más desconocida, sobre todo para la comunidad que son los beneficios a nivel medicinal que tienen los hongos Los hongos dentro de su metabolismo natural producen compuestos bioactivos que tienen muchas propiedades, pero entre ellas las fundamentales que nos ayudan a regular nuestro sistema inmune ¿Hay algún tipo de catálogo o categorización acerca de los hongos nuestros de la región, de la zona? ¿Se está pensada también, bueno, ver cuál es el desarrollo que hay aquí como para aprovechar también lo que crece naturalmente la tierra? Bueno, ahora está el Instituto de Biodiversidad de Misiones nos están haciendo un trabajo excelente para poder catalogar toda la gran biodiversidad que tiene Misiones y las perspectivas que tienen para de aquí a futuro Sí, nosotros fuimos invitados acá, como decía Sandy, por el INDIBIO por el Instituto Misionero de Biodiversidad por el Ministerio de Industria y por el Consejo Federal de Inversión y la verdad que despertando mucho entusiasmo en la gente que vino a la charla así que muy felices y evaluando planes, a ver si podemos también venir a radicarnos a la provincia y hacer proyectos acá también articulando con el INDIBIO para desarrollar productos a partir de cepas nativas de la provincia y del aprovechamiento de materiales propios de la industria que se desarrolla en la región así que bueno, queriendo hacer un montón de cosas esperamos volver pronto ya para empezar las primeras capacitaciones para empezar a transferir conocimiento y generar los primeros cultivos bueno, el Quinte dice que en poco tiempo vamos a la Feria Franca y encontramos los zongos de producción misionera claro, sería ideal, es nuestro sueño claro, y que no solamente nosotros sino todas las personas porque se pueden hacer a diferentes escalas desde el cultivo hogareño y empezar con pequeños emprendimientos a tendencia, por qué no, una gran empresa que sea diferente a nivel del país sobre todo esto, que va a venir a abaratar los costos porque los que se consumen hoy son, bueno fundamentalmente se produce o en la zona capital federal o en otras provincias y el costo a la hora de estar en góndola o en el supermercado, en la verdulería es sumamente alto en comparación de los demás vegetales, hortalizas es un alimento con tantas bondades que la verdad que es una picardía que tenga ese precio tan prohibitivo nuestro sueño es que pueda llegar a todos los hogares y que ya te digo, las familias los puedan consumir frecuentemente para mejorar la salud, la nutrición de todos y que además les signifique, si producen su propio alimento un ahorro también, para su propia economía